Música A los padres y ahora madres, claro, de la patria. Segundo, agradecer a RRH Digital, también el patrocinio de esto y el soporte posterior en cuanto a colgar toda esta documentación y a Óptima, también por lo mismo y por... ...que me voy a perder, por eso la voy a lavar previamente, la insertación que van ustedes a tener. El que el tema está de moda, pues yo ayer... ...que ahora tenemos, me dediqué a ojear el periódico y nada más y nada menos que encontré dos noticias muy relevantes al respecto. Y esto solamente en los periódicos de ayer. Una que me parece que es por la que hay que empezar, que es empezar por la explicación de todo esto. ¿De qué viene? Bueno, pues el titular de ayer, del Día de los Enamorados, de la ABC, era España soportará el mayor gasto en pensiones de toda Europa en el año 2060. Es decir, que, como ven ustedes, la cosa parece que es bastante seria. El otro periódico, también es gracioso el titular, y sobre todo el dato que luego comentaremos, que es que solamente el 4% de los trabajadores están dispuestos a retrasar su edad de jubilación. Es decir, que aquí, mayoritariamente, como dice este estudio, que luego comentaremos un poco más en concreto, la gente no está por la labor de retrasar mucho la edad de jubilación. Y ese es el problema que se enfrenta la sociedad española, que es, por un lado, el inmenso gasto que tenemos de seguridad social, la inmensa dependencia que tiene el sistema de seguridad social y de prestaciones con los cotizantes que cada día se están perdiendo, y el desequilibrio que se produce ya, y que se prevé que se vaya a producir mucho más alarmantemente en el futuro, en cuanto a las jubilaciones y las prestaciones de seguridad social. Yo cuando he venido aquí, digo, voy a ver en la foto qué edad tiene, para ver si son gente así, de edad como yo, que lo que vienen a ver es cuánto se van a tener que retrasar para poderse jubilar, o son gente joven que vienen a ver si se van a poder jubilar. Yo creo que las dos cosas, con perdón, están francamente crudas. Es decir, tanto que los que ya tenemos una edad de empezar a pensar en la jubilación, podamos acceder a un sistema de pensiones públicas, está complicado en cuanto al lastre que vamos a suponer para la sociedad, pero desde luego los jóvenes que aspiren a jubilarse en el futuro, lo van a tener mucho más complicado que nosotros. De ahí que, como muy bien ha dicho Quique, en las palabras introductorias, vayan ustedes preguntando a la salida por los planes de pensiones de esta casa, porque a veces no estamos abocados a que todo esto, en un momento determinado, vaya al sector privado. Habría que empezar por explicar que en España la jubilación por cosa no existe. Cuando se habla y se lee los periódicos, el gobierno va a obligar a jubilarse a los 65, a los 67, a lo que sea, habría que decir que ya en el Estatuto de los Trabajadores, en el año 80, se introdujo una disposición adicional, quinta, que se declaró inconstitucional por esta sentencia, una sentencia que es una de las que pongaremos en la página de RRH Digital, francamente importante para entender todo este lío de las pensiones. Decía el Estatuto de los Trabajadores que la jubilación sería forzosa, sería obligatoria a los 69 años de edad. Y eso, en la sentencia de 2 de julio del año 1981, el Tribunal Constitucional en pleno lo declara inconstitucional, diciendo literalmente, no es razonable presumir una ineptitud con carácter general y a una misma edad para todos los trabajadores, cualquiera que sea el sector económico en que se hayan integrados. Es decir, viene a decir que eso de suponer que todo el mundo se jubila a una misma edad y que no sirve para trabajar a una misma edad, es inconstitucional porque atenta al principio de igualdad. Y además, decía dos cosas muy importantes. Lo primero que decía es que solamente se pueden establecer edades forzosas de jubilación cuando se acepten voluntariamente por los trabajadores, señalando, y luego veremos la evolución de esto, a los convenios colectivos, a la negociación colectiva como el medio para que trabajadores acepten de manera colectiva y mayoritariamente estos tipos de jubilaciones forzosas. Y además, dice que solamente son admisibles cuando tiendan, de conforme a lo que decía entonces, a la disminución del desempleo y a políticas de fomento del empleo. Tenemos un gobierno que nos está acostumbrado, desgraciadamente, con mucha asiduridad, a hacer políticas de empleo que lo que hacen es gastarse el dinero de todos los españoles para mantener desempleo. Desgraciadamente, en este caso, como según el Tribunal Constitucional, y ahora veremos la evolución que ha habido de esto, exige que solamente se pueden establecer edades obligatorias de jubilación si van dirigidas a medidas de fomento del empleo, hacen que los acuerdos sociales y económicos que se firmaron el otro día, a lo mejor estén inicialmente trufados de inconstitucionalidad. Y de eso hablaremos ahora. Hablamos ahora porque hay que seguir un poco la evolución, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, se empieza a producir, todos lo conocen, todos los que estén acostumbrados al mundo de los recursos humanos, al derecho laboral o a los convenios colectivos, se empiezan a establecer cláusulas de jubilación obligatoria. Y se llega a una situación en la que se produce una modificación del Estatuto de los Trabajadores, se introduce una disposición adicional décima, en este caso, en el año 97, que es la que introduce la posibilidad de introducir jubilaciones, por causa de manera clara en los convenios colectivos. Pero, ganas de complicarnos que tenemos en este país, Como ustedes saben, en el primer gobierno de los capateros, se produce una novedad legislativa, que introduce la derogación de la disposición décima, como una medida, porque se establecía que el gasto en el tema de jubilaciones era muy alto. Es francamente buena, esta sentencia sí que se la recomiendo que todos la lean. ¡Chao, don! 2010, también colgaremos. No se oye. A ver. Después de que una bella señorita me ha metido esto por aquí y todo, cumplido el objetivo, lo podemos sacar. Ah, vuelve la bella señorita. Qué bien, con miedo ahí al hígado. Hola, hola, hola. ¿Es mejor este? ¿Es mejor este? Sí. ¿Seguro? Seguro. ¿Se me oye mejor ahora? Si estuviéramos en la semana pasada o del calor que hacía, dan ganas de chupar este apartamento. Cerquita. Empezamos a complicar lo de la técnica. Bueno, decía que esta sentencia es una sentencia fundamental porque recoge, además, la evolución de la jubilación y de la jubilación forzosa en nuestra legislación y en nuestra jurisprudencia. Incluso sepa y recoge toda la jurisprudencia, vuelca toda la jurisprudencia comunitaria al respecto. Después de todo este rollo jurídico, que es de los pocos que le voy a dar, ya se lo adelanto, la conclusión es que en España jubilarse forzosamente no se puede. Solamente se puede si se establece el convenio colectivo. Actualmente, después de estas resoluciones, si el convenio colectivo, a su vez, establece políticas activas de empleo, que en unos acuerdos anteriores a los actuales va referida a nuevas contrataciones, a conversión de contratos en indefinidos y a lo que es realmente una política eficaz y verdadera de contratación. Y esas son las dos únicas situaciones donde se puede jubilar forzosamente a un trabajador. Por eso que, llegados a este punto, se suscriben los acuerdos sociales y económicos y estos que van a pasar a la historia, como los acuerdos de bienvenida de la señora Merkel, están recogidos en un documento que muchos de ustedes quizá conocerán, que también vamos a colgar de la página de RRH Digital. Es un documento que tiene 37 páginas. Lo que atañe al tema de las jubilaciones es la parte primera de la página 8 a la página 17. Teniendo en cuenta que hay tres páginas de cuadros y hay, la comentaremos, la página 13. Un bonito número. Todos iguales para mí seréis, 13, 14, 15 y 16. Que yo creo que esto es la cuota que el Gobierno ha querido dar al Pacto de Toledo y a los criterios del Pacto de Toledo, que luego lo leeremos porque es francamente divertido. Es un poco como la codorniz de antaño, en versión acuerdo tripartito. Y esto es lo que regula lo que puede ser la jubilación en este país. Digo puede ser porque esto, evidentemente, ahora va a tener que pasar a manos de nuestros vecinos para que lo conviertan en las leyes oportunas. Seguramente será una ley general que a su vez establecerá una serie de derogaciones y de modificaciones en el ámbito normativo laboral. Por primera vez ya no se habla ni de edad de jubilación ni de edad máxima de jubilación, sino que se introduce un primer término curioso. Se llama derecho legal a la jubilación. Es decir, se reconoce que los trabajadores tienen derecho a la jubilación. No obligación de jubilarse, sino derecho a jubilarse. Como ustedes saben, ese derecho se pasa de los 65 años actuales como edad tope o edad máxima para acceder a la jubilación a los 67 años. Es decir, se prologa esos dos años, si bien no se prologa de una manera directa directa o inmediata, sino que se establece un cuadro, tienen ustedes esos cuadros que vienen a continuación, les decía, las dos páginas, donde en un periodo que va desde el año 2013 al año 2027, verán ustedes que ahí se produce luego con el tema de los años de cotización para el cálculo, que también cambian, se produce un adelantamiento del cómputo total de años para cotizar, de manera que, digamos, se pierde un poco en cuanto a que se le van a exigir antes más años de cotización para el cálculo que años de edad para jubilarse, pero se establece una tabla desde el 2013 hasta el 2027 para acceder a la jubilación, la tienen ustedes en el acuerdo, durante el año 2013 se exigirán 65 años y un mes, durante el año 2014 65 años y dos meses, luego pasa en el año 2021 a una exigencia de dos meses en dos meses, así en el año 2021 serán 66 años, pero en el año 2022 66 años y dos meses, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera creación de este acuerdo que es que se establece esa edad legal de jubilación. La segunda creación es que se incorpora, y lo dice, se incorpora el concepto de carrera laboral completa, por eso que los jóvenes ya pueden empezar a correr para esto de jubilarse, que es donde se exige una cotización de 38 años y 6 meses. Yo siempre pongo 38 años y medio, pero no sé por qué la referencia siempre es a 6 meses, supongo que será por tener que tener cotizados 6 meses exactos, aunque ya luego verán ustedes que eso tampoco es así. es decir, de la actual exigencia de cotización de 35 años para tener derecho al 100% de cotización, se pasa a 38 años y medio, también con unas exigencias de edad que hace que aquí empiecen los primeros, vamos a llamarlo errores, o vacíos, o lagunas, que para mí tiene este acuerdo. Se dice que por cada año de menos se dice de los de edad por cada año de menos, hay que entender porque no dice ninguna referencia el acuerdo también a los cotizados, se reducirá el 7,5%. Es decir, que si uno cuando tiene que jubilarse a los 66 años, pongamos, se jubila a los 65, pues se le deducirá el 7,5%. Insisto que no dice lo mismo de los años de cotización, de los 38 años 6 meses de cotización y hay que entender por lo tanto que la reducción en este caso es de ambos parámetros. Es decir, que no se tiene ahí en cuenta el tema de los años de cotización salvo como mínimo de 33 años para acceder a la cotización en algunos supuestos. Por fin se establece con este nombre la jubilación anticipada. Es decir, por fin se establece la jubilación voluntaria, porque se dice expresamente que tiene que ser voluntaria, y se establece a partir de los 63 años de edad. Es decir, ahí se produce una elevación actualmente en torno a los 60, 61 años como veremos, está la posibilidad de jubilarse anticipada y voluntariamente. Aquí se establece ese aumento a los 63 años de edad salvo para algunos supuestos que ahora veremos. y también se exige un mínimo de cotización. Se exige 33 años cotizados para poder jubilarse voluntariamente. Insisto, esto es por primera vez se utiliza la palabra jubilación anticipada y por primera vez se dice que se debe establecer de manera absolutamente voluntaria por parte de los trabajadores. Bueno, y aquí empezamos con más lagunas, porque dice, sin perjuicio de lo previsto para la jubilación anticipada en situación de crisis, pero no define lo que es la situación de crisis. Yo lo he leído varias veces, pero no dice que es situación de crisis. Se produce una ampliación de supuestos para aquellos supuestos en los que actualmente ya existan expedientes de regulación de empleo, despidos colectivos, se haya establecido en convenios colectivos, haya habido acuerdos, pactos, perdón, de empresa, sobre todo esos pactos son últimamente en los últimos años, como saben, referidos al contrato de relevo y al cambio de la jubilación, que también lo contempla aquí, pero no define qué es el supuesto de crisis, no lo define. Probablemente tendrá que ver porque como en la reforma laboral lo han definido tres veces, lo definieron en el Real Decreto Ley, lo cambiaron en la Ley 35 y ahora por motivo de estos acuerdos en todos los periódicos salió que se iban a endurecer los conceptos de crisis y las causas para el despido objetivo. ¿Será que aún no se han puesto de acuerdo en qué es la crisis o será que el señor Zapatero aún no se ha enterado que estamos en crisis? Cualquiera de los dos procedimientos no sirve, pero evidentemente lo que sí que está claro es que en la Ley los señores diputados y diputadas tendrán que hacer un esfuerzo de aclarar a qué situaciones de crisis se refiere esta prórroga, esta reducción a 61 años de la edad mínima de jubilación. A partir de ahí la reforma se ha acabado, es decir, esto es lo que hay, en dibujos animados se dice esto es todo amigos, pero es que no hay nada más, ahora se establecen cosas que son esto que ya tenemos lo seguimos teniendo o las excepciones a los colectivos, que la palabra colectivo saben ustedes que en castellano no existe, la Real Academia la define como autobuses en algunos países iberoamericanos, pero, bueno, pues para ciertos grupos de personas se establecen una serie de excepciones que ahora veremos. Se mantiene la jubilación parcial, como decíamos, el contrato de relevo en sus actuales términos a partir de los 61 años, esto no cambia, sigue exactamente igual y se introduce un párrafo un poco misterioso. La elevación de la cotización respecto a la situación actual se realizará progresivamente en un periodo de 15 años desde la entrada en vigor de la reforma. Esto también nos lo van a tener que aclarar porque lo que nos dicen es que será íntegra la cotización tanto para el relevista como para el relevado, con lo cual en términos de ahorro de seguridad social en los contratos de relevo no van a existir. Existirá en términos de acceso prematuro a las edades de prejubilación y existirá en términos de acceso de jóvenes a un nuevo empleo pero desde luego lo que era el ahorro en costes de seguridad social y en cotizaciones de seguridad social parece que según dice aquí literalmente hasta que no lo expliquen va a costar el doble va a costar el relevista y el relevado van a tener que pagar el 100% eso en mi pueblo se llama el doble. Se establece el hecho de que desaparece la jubilación a los 64 años que por la aplicación de las primeras medidas del pacto de Toledo se había adelantado a determinadas personas que habían cotizado desde unos determinados años se había adelantado la posibilidad de prejubilarse de los 65 a los 64 esto desaparece ¿vale? y se establece como decíamos la elevación de 15 a 25 años de el cómputo para el cálculo de la pensión es decir actualmente las pensiones se calculan teniendo en cuenta los últimos 15 años cotizados ahora con una escala también progresiva que como les decía acabará no en el 2027 que acaba que entrará el 100% de la edad a los 67 años sino en el 2022 donde ya se podrá exigir 25 años ya se calculará sobre 25 años bueno aquí podemos debatir y cuando entremos en el turno de preguntas seguro que cada uno tendrá su opinión y me lo preguntarán hay gente que piensa que es más favorable el cómputo de 25 años que el de 15 hay gente que piensa que es más desfavorable hay gente que piensa mi amiga Isabel que la he visto por ahí seguro que nos lo sabe decir mucho mejor que yo que hay una cosa que se llama efecto matemático y cálculos actuariales donde probablemente con 25 años se perderá poder adquisitivo como dicen los cursis de las pensiones seguro que es así de hecho ya ha habido voces y ya ha habido artículos que yo he podido leer donde se dice que se va a poder llegar a perder hasta un 10-12% del valor actual de lo que son las prestaciones cuando se amplía 25 años el cálculo lo cierto es que a partir de aquí se establece otra curiosa otra curiosa novedad que es el cubrimiento cobertura cobertura de lagunas de cotización en caso de existir lagunas de cotización bueno serán completadas siempre de acuerdo a la fórmula siguiente digo bueno porque claro lagunas de cotización cuáles son que son lagunas de cotización son lagunas porque uno ha salido del sistema de seguridad social que para el caso de las mujeres ahora veremos que se complementan son lagunas porque uno ha dejado de trabajar o se ha dedicado en esa época a ser autónomo a desarrollar una actividad que no tenía exigencia de cotización a la seguridad social de esas que ya no quedan hoy en día hoy en día cotizamos todos lo cual está muy bien dice que los primeros 24 meses se complementarán con la base mínima y los que excedan de 24 meses con el 50% y se arbitrarán fórmulas esta palabra de se arbitrarán fórmulas les gusta mucho a nuestros actuales dirigentes se arbitrarán fórmulas que reconozcan los periodos cotizados de los 24 meses anteriores para el cómputo de estas lagunas eso es más o menos la reforma en cuanto al periodo de cálculo de la prestación que también creo que debe de ser bastante desarrollada o tiene necesidad de desarrollarse a partir de ahí enfrentemos a la prolongación voluntaria de la vida laboral pues vamos listos solo el 4% están dispuestos a retrasar su edad de retiro si las previsiones de esto se ha hecho con el 4% de la población laboral española no les va a salir las cuentas al gobierno ni a la oposición ni a nadie se establece que habrá unas prolongación voluntaria de la edad de jubilación aquellos que quieran para mejorar su base de cotización hay que tener en cuenta es una cosa que se nos olvida siempre que la jubilación cuando se establece cuando se fija es para toda la vida es decir no cabe una revisión de la jubilación por no sé qué misterio sino simplemente pues caben las subidas que en su caso se acuerdan normalmente referidas al IPC anualmente por parte de los presupuestos del Estado y del Gobierno pero cuando a uno le fijan una prestación de jubilación es para toda la vida por eso de ahí que cuando a uno le quitan un 7,5% un 8% un 10% o lo que le quiten es verdaderamente a veces dramático porque lo que no se tiene en cuenta es que eso va a ser para siempre y la expectativa de vida cada vez es mayor pues bien se establece la posibilidad de que si alguien tiene menos de 25 años y se jubila con más de 67 se le puede ampliar hasta un 2% entre 25 y 37 años cotizados y se jubile con más de 67 años el 2,75% y quien haya hecho la carrera de derecho completa esta de los 38 años y medio ese se podrán jubilar si ya la tiene con más de 65 o con más de 67 y se les ampliará hasta un 4% su prestación esto pónganmelo por favor en relación con las bases máximas de las pensiones y a la hora de hacer los cálculos piensen si merece o no la pena estar cotizando por la diferencia que van a tener en la pensión y más si están topados en la base máxima de la pensión porque esa es otra hay unos que se encuentran con consultas que dicen yo puedo ampliar la vida y no sé qué pero si es que lo que vas a ganar no te compensa el coste de la cotización a la seguridad social bueno a partir de ahí yo perdón que vayan rápido pero tengo un compromiso de ir acabando ya y de que me hagan ustedes preguntas y tampoco les quería soltar un ladrillo así tremendo a partir de ahí está el grupo de las mujeres donde aquí es una cosa muy curiosa yo comprendo yo en las matemáticas estamos reñidos se establece que las mujeres que hayan interrumpido la vida laboral por nacimiento o adopción se pueden adelantar la edad de jubilación de los 67 años en 9 meses por cada hijo y hasta un máximo de 2 años es decir que quien haya tenido que interrumpir su vida laboral para atender a sus hijos se le permite adelantar la edad de jubilación de los 67 años 9 meses por cada hijo pero con un máximo de 24 meses lo cual quiere decir que si las matemáticas no engañan a los 2,66 hijos se ve que el 66 es bajito ya se cumple el tope de los 24 meses yo sinceramente no sé ustedes pero me parece curioso podrían haber puesto por lo menos hasta 3 hijos serían 2 años y 4 meses o algo así pero bueno lo que se establece es eso y se establece también el periodo de 3 años de cotización obligatoria por parte de las empresas cuando se da el supuesto de excedencia por cuidado de hijo menor esto va a tener que tener también un desarrollo necesario porque evidentemente ahí están convirtiendo la excedencia voluntaria en una excedencia forzosa de alguna manera porque están manteniendo la obligación de cotizar y ahí vamos a tener problemas legales seguros veremos como lo describen y luego el grupo de jóvenes la entrada en el mercado de trabajo cada vez se produce con más frecuencia a través de la participación de los jóvenes en programas formativos o de investigación venga ya esto no se lo creen ni ellos pero bueno pues como eso parece ser que es así se establece una serie de fomentos de los programas formativos y de cotizaciones a los programas formativos ¿cuáles? no lo dice se tendrá que desarrollar se tendrá que explicar en la ley que lo establezca pero lo único que dice más o menos concreto es que se pueden pagar de una sola vez las cotizaciones de aquellos supuestos que estén ahora metidos dentro de la ley pero que antiguamente no estuvieran metidos de la ley los empresarios que quieran para hacer un favor a los jóvenes podrán en un pago único adelantar esas temas por último en cuanto a chicha se integran los regímenes quien lo lea se integra el REAS es el régimen agrónomo lo digo para que no lo busquen en google todo el mundo se integra el REAS se integran las empleadas del hogar y se integran sobre todo este va a ser el colectivo más importante y que va a suponer más impacto en términos globales tanto de personal afectado como de cotizaciones y de prestaciones integran los trabajadores autónomos el RETA el sistema el régimen de trabajadores autónomos también se equipara todos ellos equiparan efectos de cotizaciones y de prestaciones al régimen general de la seguridad social no se nos dice cómo supongo que será progresivamente y digo que se acaba la chicha porque llegamos a la deliciosa página 13 la deliciosa página 13 empieza diciendo que conforme a las recomendaciones del pacto de Toledo esto es esto es posible entonces lo primero que contempla son alternativas de financiación complementaria y dice se establecerá según dice el pacto de Toledo la conveniencia de posibles escenarios de financiación complementaria de nuestro sistema de seguridad social en el medio y largo plazo bueno bien vamos bien separación de fuentes de financiación según el pacto de Toledo se va a acordar en orden a la separación y clarificación de las fuentes de financiación y en este sentido consideran necesario que se hagan compatibles los objetivos de consolidación y estabilidad presupuestaria con los de plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos de las administraciones públicas yo no me he enterado no sé ustedes si quieren se lo vuelvo a leer pensiones de medidas económicas unipersonales aunque los incrementos han situado buena parte de estas por encima del umbral de la pobreza relativa o sea reconocemos que hay gente a que le estoy dando una prestación que está cercano a los umbrales de la pobreza relativa adiós se va a reforzar el esfuerzo del sistema desde la vertiente no contributiva en estas situaciones sin hacer distinciones por relación de la contingencia protegida y llegamos a las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales donde aquí realmente si yo fuese mutuo me echaba a temblar porque durante el periodo de 5 años de la vigencia del presente acuerdo se procederá a una evaluación anual de los costes de las prestaciones así como de los costes de gestión de forma que de ello se propicie el ajuste de las cotizaciones profesionales de verdad que la página 13 no tiene desperdicio pero no dice absolutamente nada esto insisto yo creo que es el pacto de Toledo llegó a un acuerdo inestable firmado por los partidos mayoritarios en el sentido de admitir una reforma pactada de la jubilación y de las prestaciones por jubilación a cambio de una serie de recomendaciones y entonces habría que hablar de esa serie de recomendaciones pero realmente la transcripción de esta serie de recomendaciones no nos dice absolutamente nada y este es el esquema voy al principio y ya voy acabando y me hacen ustedes preguntar ¿por qué decía yo que esto tiene un tufillo de inconstitucionalidad que probablemente pues habrá que arreglar entramente parlamentario para que la ley definitiva no sea así porque salvo que yo lo haya leído mal no hay una sola política de fomento del empleo en todas estas medidas se acuerdan edades de jubilación se cumple la exigencia del tribunal constitucional de no hacer obligatoria la jubilación ni siquiera a través de convenio colectivo con lo cual nuevamente porque salvo el mantenimiento de los actuales convenios colectivos si eres en la posibilidad de prejubilación a los 61 años no se vuelve a hacer referencia a que en los convenios colectivos se podrá introducir edades forzosas de jubilación si van acompañadas de medidas de fomento del empleo no se cumple ese requisito y no se cumple tampoco el requisito que establece la sentencia del tribunal constitucional y la sentencia del tribunal de Madrid ¿por qué? pues porque evidentemente yo creo que si leemos un poco esa parte muy interesante tanto de los acuerdos como de las leyes que suelen ser las introducciones y las exposiciones de motivos partimos de la idea de que la crisis la crisis hace que sea necesario arbitrar medidas extraordinarias en aras al arreglo del sistema de jubilación y con ese leitmotiv pues ya vale casi todo y nos saltamos a la torera los principios constitucionales y lo que ha sido siempre la evolución de este tema en nuestra normativa me temo que eso no va a ser suficiente me temo que eso sobre todo cuando es una ley prorrogada en su entrada en vigor hay que ver ahora el papel del partido popular que postura va a adoptar en el trámite parlamentario de la ley esto lo han firmado sindicatos gobierno y patronal pero el partido popular no lo ha suscrito veremos ahora si está de acuerdo con ello que posibles enmendas si es que puede puede introducir que pacta con la el resto de la oposición los partidos nacionalistas etcétera 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 pero en cualquier caso si sale como está actualmente si las elecciones generales cambian del gobierno pues evidentemente esto se lo le va a tocar aplicarlo al gobierno que salga de las elecciones generales y por lo tanto es una hipoteca creo que muy grande como para que se tomen mucho empeño y ya que tenemos de verdad aquí a doña Carmen que es una ilustre diputada de nuestro congreso se tomen mucho empeño en hacer un buen desarrollo legislativo de esta norma dejarse de estas pamplinas de cantos a cartagena y establecernos un régimen de jubilación que sea comprensible y sobre todo competitivo para que no tengamos que ir al titular este de que nos vamos a gastar todos nuestros dineros en pagar pensiones más o menos eso a la carrera perdónenme ustedes es lo que dice el acuerdo económico social y económico que se ha firmado y a partir de ahora pues me pongo a su disposición para hacer preguntas y más o menos he cumplido con el horario previsto preguntas esto pasa siempre me pregunto a mi mismo Alberto que yo soy muy vengativo que empiezo a decir pregúntame no se que si se oye vale va dos preguntas antes creo que eran 15 años el periodo mínimo para hacer 9 de momento 10 11 2 1 13 12 Gracias. Y otra pregunta, de los años anteriores de que va a decir que el servicio militar podría ser como tiempo de cotización a la seguridad social, ¿histo o hay alguna novención? El servicio militar ya no existe. Comprendo que eres mayor. Hola, 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 hola. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que yo creo que nadie ya pensamos en eso, sinceramente. Más preguntas. Te voy a hacer preguntar a mis abuelos, si no. Bueno, yo creo que más que preguntas, ¿qué expectativa tenemos con esta cuestión de indefinición de las situaciones de crisis? ¿Cómo crees que se puede resolver una definición como esta que afecta de forma clara a la jubilación anticipada? Hombre, ahí hay un problema, eso, de verdad tenemos que irnos a la reforma laboral. Yo creo que estas medidas sin la reforma laboral y probablemente sin la reforma que está por venir, que es la reforma de la negociación colectiva, no tienen demasiado sentido. Aquí estamos demasiado acostumbrados a olvidarnos, saltamos la reforma laboral, a los dos minutos nos hemos olvidado, nos vamos a la reforma de las pensiones, a los dos minutos nos olvidaremos y nos meteremos en no sé qué otra reforma y a los dos minutos nos olvidaremos. A ver, el Real Decreto-Ley establecía como crisis una situación financiera negativa, punto, no establecía nada más. La Ley 35 establece una situación negativa de la empresa que se plasme o que sea por pérdidas actuales o futuras. Y establece una obligación un poco más fuerte que el Real Decreto de que las empresas tendrían que demostrar estas pérdidas y que la medida era razonable. Y titulares de prensa, ahí no hay ninguna ley que por ahora lo establezca, aunque sí te diré los primeros antecedentes jurisprudenciales de los tribunales que ha habido. Se dice que para esto, para que firmaran esto los citicatos, el gobierno se comprometía a endurecer las causas para poder los empresarios acceder al despido por causas objetivas. La verdad es que quitaba un poco, dejaba fuera un poco el tema de los seres, cosa que ya ocurría. Es decir, hace años el artículo 51 tenía, que son los seres, tenía una redacción en el artículo 52, que son los despidos por causas objetivas, tenía otro. Y decía endurecer, y se inventaba eso, de que no podrá haber crisis si las pérdidas son coyunturales. Que por cierto, a mí me parece una soberana estupidez, no por nada, sino porque las pérdidas siempre son coyunturales, pues si no cierras. Eso es evidente. Si las pérdidas no son coyunturales, nadie va a mantener el negocio abierto. Esa es la situación. Las primeras sentencias que ha habido, pues ha habido las primeras sentencias de juzgados, y hay una del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ahí van más rápidos que en el resto de España en esto de dictar sentencias, donde se olvidan de todo esto, y vuelven a la situación anterior. Y aplican la doctrina del Tribunal Supremo porque dicen, si es que no ha cambiado tanto. Si es que no, lo que está en vigor es la ley, y la definición de la ley es muy parecida a la que había ya en el Estatuto de los Trabajadores, con lo cual vuelvo a aplicar la teoría. ¿La teoría cuál es? Que despedir por causas objetivas o por un ere es casi imposible en cuanto a dos cosas. Primero, que tienes que demostrar una situación no de crisis, sino de crisis galopante. Y segundo, que estás en manos o de la autoridad laboral, y va por barrios. Los catalanes tienen un criterio, los de Madrid tienen otro criterio, los andaluces tienen otro criterio. Bueno, de los andaluces y de los seres mejor no hablemos. Porque no sé qué ha pasado por ahí. Es increíble. Bueno, y realmente, en realidad, es que es verdad. No ha cambiado tanto. Pero claro, más grave es que aquí, cuando se dice que los que estén afectados por situaciones de crisis, el perjuicio no ha previsto por la jubilación anticiudada en situación de crisis. Pero en situación de crisis, ¿qué? De alarma nacional, es decir, los controladores aéreos se van a poder jubilar antes que el resto, porque están en crisis. La película que había, había una maravillosa película de Cristina Marsilla, que era uno que para ligar decía, estoy en crisis, mi mujer no me entiende. ¿Qué situación de crisis estamos hablando? Realmente yo creo que esto o nos lo explica, no vamos a tener un problema. ¿Hasta qué punto los expedientes de regulación de empleo y las bajas voluntarias, bajas incentivadas, abiertas hasta años 2020, 2025, pueden llegar a obligar a recalcular a la empresa, puesto que el objetivo es complementar hasta la edad de jubilación normal? Bueno, vamos a explicarlo Isabel, porque si no, a lo mejor no lo entienden. Existe actualmente la obligación de que a los mayores de 55 años hay que darles un tratamiento específico en los expedientes de regulación de empleo, hay que hacer unas provisiones y unas previsiones específicas y hay que suscribir una serie de pactos con la Seguridad Social para complementar las pensiones de estas personas mayores de 55 años. Claro, eso no ha cambiado y por lo tanto tu pregunta, esa la podés contestar tú mejor desde el punto de vista de tu profesión, es evidente. Si se mantiene la obligación de que a más de 55 años yo tengo que suscribir todos estos pactos y todas estas provisiones y se me amplía la edad máxima de jubilación, si me entran en el calendario tendré que hacer el recálculo de los planes. Los ya firmados, los ya firmados, si entran en el calendario, porque claro, es que eso nos tenemos que ir al calendario este del 2013, 2014, 2015, entonces claro, aquí te están ampliando, es decir, por ejemplo, si dentro de los cálculos las personas que tienen ahora más de 55 años te van a caer en el año 2015, pues hay tres meses de decalaje en la edad de jubilación y por lo tanto, por eso decía que eso tú lo sabes mejor que yo, las reservas matemáticas y los cálculos actuariales tienen que cambiar. ¿Qué ocurre? Pues que eso va a ser tremendo porque va a llevar a las compañías a tener que renegociar las pólizas, a tener que renegociar los planes, imagínate la banca con todos los planes de pensiones que tienen, etcétera, etcétera, vais a tener un montón de trabajo. Yo me encargo de echarlos tú, de recalcular las pólizas, ¿vale? Más. Uy, qué bien, qué bien, qué clarito está, o qué claro está todo. ¿No quieren saber cómo va a cumplir el gobierno los pactos de Toledo? Vaya, pues a mí eso es lo que menos claro me ha quedado. Doña Carmen, ¿cómo va a cumplir el gobierno los pactos de Toledo? Es la diputada del PP, se nota. Así que me haces una pregunta. Primero, habrá que cerrar el pacto de Toledo, que no están cerrados los acuerdos formalmente a través de la ley, y después que la cumplan o no, sinceramente, es que no tengo la más mínima garantía de ello, pero es que no la tenemos en nada. Entonces, es bastante preocupante, porque con esto ya no es una cosa frívola, es una cosa muy seria, y que deshacer estas cosas cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Y parte de lo que hay ahí es simplemente un puro compromiso político, desde luego ante la señora Merkel, y también ante los sindicatos, a los cuales antes de las elecciones se tenían que ganar de alguna manera. Y ahí está el que no se entienda nada. El gobierno sabe que hay cosas que no se pueden hacer, pero tiene que hacer concesiones a los sindicatos, y al final han hecho un bodrio, que realmente aclararlo a través de reglamentos o de normativas posteriores va a ser muy complicado, y si no se hace, pues vamos a tener las relaciones laborales y las jubilaciones permanentemente en litigios jurisdiccionales, lo cual es bastante complicado. Eso es lo que a mí me importa. Yo estoy de acuerdo con Carmen, gracias, en que realmente el problema es un problema de indefinición legal, de indefinición normativa. Las leyes no se pueden dejar a lo que opine el primero que pase por ahí, ni se pueden dejar a la interpretación de los tribunales. Porque, insisto, el problema de esto es que puede llegar a impugnarse la sentencia de, curiosamente, las dos sentencias más gordas que ha habido, que hemos citado, son dos sentencias del sector público. La última del Tribunal Superior de Justicia es de Aena, es un conflicto planteado por Aena, y la del Tribunal Superior, esto era del Tribunal Constitucional, perdón, era del antiguo INI, una de las empresas del antiguo Instituto Nacional de Industria. Con lo cual, quiero decir, ahí el tema sindical es mucho más fuerte y lo que va a pasar es que, como la ley no salga muy muy clara, vamos a tener una impugnación por parte de los sindicatos a esa ley, y probablemente el Tribunal Constitucional la puede cambiar. Lo cual es, francamente, triste, porque, como muy bien decía nuestra querida señoría, no podemos estar hoy una cosa, mañana otra. Como decía Isabel, cambio los planes, no los cambio. Eso sí que va a ser una carrera. A mí lo de la carrera me ha encantado, lo de la carrera completa, carrera laboral completa. Se incorpora el concepto de carrera laboral completa. No me digan que no es precioso. Esto es hacer una ingeniería, pero de la corda, porque tienes que estarte 33 años haciendo ahí una ingeniería importante. Bueno, acabamos. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún proyecto alternativo? ¿Viste? Si hay algún proyecto alternativo. Irnos a su país, a su país de usted, una vez que echen a los señores estos Kistler. Sí. Te equivocaste de país. Soy de Uruguay, no de Argentina. Ah, ¿eres Uruguay ya? Sí, de Uruguay. En la República Oriental. Sí, exacto. El otro día del partido del Atleti... Está pasando. Está pasando. Yo no tengo mucha confianza en que alternativas legislativas pueda haber aquí enfrente del Congreso. ¿Por qué? Pues por el mismo motivo que se aprobaron los presupuestos generales del Estado o que se están aprobando las leyes. Porque al final se pactará por parte del Gobierno con los nacionalismos a cambio de no sé qué nos queda por darle a los nacionalismos y por lo tanto tendrán la suficiente mayoría como para sacar adelante la ley. Esa es otra cuestión. Yo no sé si a lo mejor esto es cuestión de legislación ordinaria o de legislación orgánica. Entonces a lo mejor si se pudiese provocar por parte del Grupo Parlamentario Popular el que esto tendría que ser regulado por una ley orgánica, pues entonces esa es una mayoría cualificada y al Gobierno le costaría más, tendría que necesariamente pactar. Y a partir de ahí hay que hacer una llamada al Partido Popular, al Grupo Parlamentario Popular y tenemos aquí a una de sus miembras, miembras, perdón a Carmen, tenemos a una de sus miembras de que también intente colaborar en que salga una buena ley y que intente también alcanzar algún pacto con el Partido Socialista dentro de lo posible. Pero eso hace que el panorama sea más oscuro y gris que la tarde de la mañana que tenemos hoy ahí fuera. Con lo cual dudo mucho de alternativas. En realidad hay otra alternativa más, y con esto ya te contesto completo a tu pregunta, que es si se le deja aún algo de margen, algo de cinturilla a la negociación colectiva y a los convenios colectivos. Y entonces ahí habría que apelar a la seriedad de la patronal y de los sindicatos para a la hora de regular estas cuestiones de la jubilación en los convenios colectivos pues intentar también hacer, a lo mejor, algunos complementos a lo que sea la ley general. Y eso es lo único que tenemos. Sí, yo te voy a hacer una pregunta, Fernando. Primero te felicito, aunque no comparto alguna de tus afirmaciones. Bueno, es lógico, ¿no? Primero... Bueno, la de que vais a tener que cambiar todas las pólizas. No he dicho que las tengáis que abaratar, he dicho cambiar, simplemente. Eso ya es mucho. No, en primer lugar, yo quería saber tu opinión si esto, la reforma de las pensiones, que creo que me dirás que sí, es necesaria. Yo creo que sí. Por aspectos demográficos y por aspectos económicos. Porque, evidentemente, lo que está claro es que desde hace 50 años se mantiene la edad de jubilación a los 65 años cuando datos astuariales o de expectativa de vida estamos casi ya, sobre todo los que se van a jubilar o los que no vamos a jubilar por los años 20 o 30, la expectativa está en torno a 90 años, ¿no? Y, en segundo lugar, si crees que es necesaria, parte, ya las respondí anteriormente, ¿qué tipo de reforma se iría a cabo? Y, en tercer lugar, ¿esto realmente es un tema más técnico que además de compromiso para próximas generaciones, muchísimas generaciones en España, o es un tema puramente político? Es lo que te quiero preguntar. Pues, muchas gracias, Quique. Para no compartir mis opiniones, has estado brillante. Yo se comparto casi todas de las tuyas. Empiezo por la primera. Esto no era necesario, era imprescindible. Es decir, el actual sistema nos lleva a la quiebra. De hecho, yo creo que ya estamos casi, en términos legales mercantiles, en quiebra técnica en el sistema de prestaciones de la seguridad social. Y, por lo tanto, era absolutamente imprescindible. Lo que, a lo mejor, no, ni está, ni en el momento, ni cómo se ha hecho. Pero que era absolutamente imprescindible. Estamos de acuerdo. Segundo, es verdad que esto es una cuestión técnica, trufada, mal trufada, por un tufo político que lo que hace es estropear la cuestión técnica. Esto debía de haberse dejado a los técnicos. Debía de haberse hecho una reforma absolutamente técnica. Pero, claro, tiene una trascendencia política evidente. Es decir, estamos cara a unas elecciones, primero autonómicas y locales y luego generales, y por lo tanto, mire usted, esto hay que hacer política de esto. Eso es absolutamente necesario. Y, tercero, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que aquí somos muy amigos de verdad a reinventar la pólvora. Entonces, hay muchas cosas de este tema que ya están pasadas por el crisol de la legalidad y han dicho que son ilegales. Y hay otras que han dicho que no se tiene que hacer así. Y hay otras que no se han consultado siquiera con vosotros, con el sector asegurador, con los actuarios de seguros, con la gente que entendéis de lo que estaba hablando Isabel, de las reservas, de los cálculos matemáticos y todas estas cábalas. Y, por lo tanto, te insisto, necesaria, no imprescindible. ¿Cómo lo han hecho? Me temo de muy mal. Yo lo que pasa es que soy optimista. No sé en lo que no estabas de acuerdo conmigo. Aún confío que nuestros padres y madres de la patria arreglen este desalizado. Yo lo confío, muy sinceramente, porque nos va mucho en el empeño. Dicho lo cual, yo no estoy en el sistema de seguridad social. No he pagado una peseta, entonces, euro ahora a la seguridad social pública. Soy de la mutualidad de la abogacía desde hace tropecientos años. Me va a quedar un churro de pensión, pero como tengo un seguro maravilloso con Grupama, estoy tranquilo. Bueno, la verdad es que es acertado, porque sabes que hay un real decreto que va a ser incompatible el cobro de... No me puedo sustraer a dos cosas que has dicho. Es fundamental la reforma de las pensiones, lo ha dicho Fernando y lo suscribo. Pero tan fundamental como eso y en paralelo es conseguir que en este país haya cotizaciones. Y que la partida más grande que tienen los presupuestos generales del Estado no sea esa maravillosa política social de la que presume el señor Zapatero, que es pagar a los parados. Sino que en vez de 4.700.000 parados, consigamos reducirlos y tengamos 3 millones más de cotizantes. Eso es elemental para equilibrar un sistema en cualquier país del mundo. Y paralelamente, arreglar el problema de la jubilación que estaba obsoleto, antiguo y que era imprescindible prorrogarlo. Pero es que se puede prorrogar también con algo que es mucho más importante que el bodrio que han hecho. Que es empezando por arreglar de velar la reforma laboral completa que no se ha hecho. Entonces, conseguir que haya que se acabe con una negociación colectiva que está encorsetando la economía de un país que tiene que funcionar para lo que hemos dicho al principio, que es crear empleo, pues es un problema disuasorio para que se venga aquí a invertir y para que se genere empleo. Si se libera esa negociación colectiva de acuerdos tales como que la gente no se pueda jubilar cuando quiere, a lo mejor conseguiríamos que en España la jubilación hubiera sido de verdad a los 65 años. Y ya conseguiríamos muchísimo en materia de ingresos porque la jubilación media en España está siendo entre 62-63 como mucho. Con lo cual, ya solamente con dejar libertad para que se llegue a los 65 estaríamos generando, no me acuerdo en este momento, los miles de millones de euros, pero los tengo en el despacho y son muchos. Y, por supuesto, libertad para que la gente se jubile a los 67 o a los 70. Pero todo eso pasa por liberar una negociación colectiva obsoleta para una economía globalizada y para una economía que necesita de inversiones extranjeras que tengan confianza en un país y una seguridad jurídica con la que venir aquí. Y, perdónenme, pero mientras no arreglemos eso, todo el cambio de las pensiones no nos va a suponer ningún arreglo. Esta tarde te contesta el ministro de Trabajo. Probablemente. Yo voy a leer lo que dice el Tribunal Constitucional, no porque Carmen haya dicho una verdad como un templo, sino porque lo dice, creo, vamos, cristalino. Dice, el derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar. Supone también el derecho a un puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto, individual y colectivo. El individual es la estabilidad en el empleo, no puede ser despedido sin causa. Y dice, en su dimensión colectiva, el derecho al trabajo implica además un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo. Pues en otro caso, el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la negación de ese mismo derecho para la otra parte de la misma. Insisto, no lo digo yo, lo dice la sentencia del año 81, que creo, de verdad, hay que leerla. Eso es quizá lo malo, que los sindicalistas, los patronos, los políticos no han leído esta sentencia, ni han leído la sentencia del Supremo del año 2004, ni han leído la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del mes de mayo. Creo que aquí lo explica. Claro que hay que reformar, pero hay unas ciertas prioridades y como no le eches a la hucha dinero, no vas a poder sacar dinero de la hucha. Y lo de la hucha, lo digo además, porque sabéis lo de la hucha de la seguridad social, que también se están entrando tentaciones. Se ha empezado a... bueno, ya se está gastando la opinión del Partido Popular. Bueno, entonces, bueno, yo quiero acabar, no por nada, sino porque ya que me he colado. Acabamos. ¿Alguna aclaración más? Pues muchísimas gracias a todos y no sé si vamos al café ahora, si va a hablar el señor subdirector, no lo sé. Quique, tú donde eres el... venga. ¡Aplausos! El peluco no te lo dejo, ¿eh? El peluco no te lo dejo. Gracias por ver el video.